Estos cambios ya metió el Chacho, ninguno, todavía el Chaggy fuera estero A la carga sobre el Giovanni, va el Chelso, sigue el Chelso Va el Giovanni que toca por el medio para que venga Camacho, Camacho Que lo pone para Marco, Rube, Marrube, la paroja Ahí está primero, Marco, ah, tampoco, tampoco, esto, tampoco, esto le queda a Montoya ¡Gol! 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 ¡Canalla! Montoya, la primera pelota, cual varita mágica, cambió el partido Montoya tomó el rebote, había cerrado bien Costa, ya lo gana el Canalla Walter Montoya lo hizo, se sacó el saco, como ve, el Chacho no quiere el saco Lo hizo Montoya, un acero Y además, entró en acción Lo Celso Entró en acción Montoya, y se entra bien 1-0 Así En esta asistencia, a Marco, Rube, tapó bien el arquero allí Y el rebote Para que Montoya pueda Poner en ventaja a Central Y darle un poco de tranquilidad A un equipo que la necesita y mucho Buen pase de Camacho a Rubén Después de 325 minutos por torneo local Me refiero a Nari, en el lateral Y no te muevas de ahí, seguí disfrutando Seguí viviendo de la Copa Acción Energy Acción Energy La más alta calidad le pegó Camacho ¡Gol! 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 ¡Golazo! La más alta calidad te dije ¡Qué golazo el de Washington Camacho! ¡Vamos! ¡Vamos arriba a la celeste! ¡Camacho golazo! 2 a 0 el Canalla La figura del partido es este señor Después no sé qué va a pasar de aquí a los 45 En el peor momento de Central en el primer tiempo Era el que intentó y el que se hubo más peligro Y este surdazo es para coronarlo Y para poner un 2 a 0 Pero en 3 minutos Central dio vuelta a la historia Desde los goles el resultado Pero además de un equipo con confianza Desde que entró Montoya, desde que entró Lochenzo Coincidió con ese cambio Ahí va Bertocchi, Bertocchi Amaga Bertocchi, toca para Tenechegas Se mire Tenechegas, va pidiendo por aquí a costado Gomar Atención que va a meter el centro para Gagliardi Hice una de Gagliardi, sin embargo le quedó Ahí va Guzmán, la pide Patronato vino al centro ¡Gol! Gol de Patronato Bertocchi cabrió la circense de ambos Sí señor, acaba de descontar lo hizo Bertocchi El minuto 20 del descuento Está hasta 2 a 1 para Patronato Bertocchi En una jugada por derecha de Matías Quiroga Matías Quiroga que entró para que se la tiren a él Y él fabricó la jugada por la derecha En donde terminó tirando el centro Con un reclamo de los jugadores de central hacia el asistente Allí pasó de largo Allí le reclaman falta sobre el jugador de central Todos quedaron mirando y reclamando al asistente Y Bertocchi en el medio del área chica Definió de chilena Para poner suspenso en los últimos minutos Cuando central tuvo dos situaciones clarísimas para poner el tercero Manda a todos arriba a Forestelo Segundo gol de Bertocchi con esta camiseta Al cliente dice que le quedan dos minutos a este partido un poquito menos Toca hacia atrás Renzo Vera ¡Gol! 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 ¡Gol!